Y aquí está el nuevo éxito de los Zafiros de Colombia, el Picotazo, sencillamente espectacular. Este ritmo a ti te gusta, tira tu paz y no digan nada. Música Música Los Zafiros de Colombia, vaya que rico. Vamos a ver a ti quien va a bailar, vamos a ver a ti quien va a gozar, este picotazo te va a gustar, esto no te va a dejar sentar. Música 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 Sabroso Música 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 Música